Lo cual es que la curva era menos cerrada, pero... ¿Y la sexo está donde vivimos? No, pasó bien. Esta máquina está construida por el valor de un buen tija, o sea, una prima de la... de la... de la... de la 29 de nosotros. No, funciona. O sea, tengo que... No, 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 no. Ay, viste. Oh...